¿Qué le parece una mesa de diálogo de primer nivel? Ya está el maestro Francisco Paco Cruz, autor de García Luna, El Señor de la Muerte, periodista de larga trayectoria junto al maestro Jaime Hernández, editor de La Jornada Sin Fronteras, en el gran periódico La Jornada también corresponsal de muchos años allá en Estados Unidos. Creo que se ha armado una mesa de diálogo que creo que va a ser muy importante para la audiencia escuchar sus opiniones. Primero te saludo a ti, Paco. Un abrazo. ¿Cómo te va? Vicente, ¿cómo estás? Buenos días. Jaime, buenos días. Mira, nada más qué día, ¿no? Dicen que no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla y se le llegó su fecha, se le llegó su plazo a Genaro García Luna, maestro Paco Cruz. Querido Jaime, también te saludo a ti. ¿Cómo estás? Hola, querido Vicente. ¿Cómo estás, querido amigo Paco? Querido amigo, ¿cómo están amigos aquí? ¿Listos para darle? Oigan, pues antes de entrar con sus comentarios, sus opiniones, quiero decir que en cualquier momento también se incorporará el abogado César Gutiérrez Priego, amigo también, miembro de esta familia sin censura, porque si me permiten, empecemos con esto, Paco Jaime. Escribió un hilo en Twitter que me parece muy interesante. Dice César Gutiérrez Priego, viene el juicio de Genaro García Luna y considero importante, lean este hilo. Se habla y critica de un proceso de utilizar a militares en funciones de seguridad pública. Se utilizan términos como militarización y militarismo. Pero se olvida que en México no existe el servicio civil de carrera profesional como tal. Simplemente es letra muerta. Por supuesto que los militares no son especialistas en seguridad pública. Ellos saben de seguridad nacional que no es lo mismo. Claro que el proceso de integración en la proximidad social, la cual es distinta en el uso de la fuerza con la seguridad nacional, es un proceso al que deben adaptarse y prepararse. Por supuesto que lo mejor sería tener un gran número de civiles profesionales y honestos que pudieran dirigir la seguridad pública, pero la realidad es que desde los tiempos de Luis Echeverría se apostó por utilizar al personal militar como coadyuvantes de la seguridad pública y en los últimos 30 años se apostó por un grupo de especialistas jóvenes con ideas modernas y métodos en teoría de vanguardia para que se encargaran de la estrategia de seguridad en el país. Se apostó por continuar con esa supuesta profesionalización de la seguridad pública y del grupo de especialistas en seguridad pública civiles y el resultado es que quien fuera el secretario de Seguridad Pública Federal y de la AFI está siendo procesado por delitos contra la salud, narcotráfico y lavado de dinero en los Estados Unidos y que la mayoría de los supuestos especialistas civiles en seguridad pública han estado relacionados con este personaje, ya sea como subordinados, asesores o colaboradores, lo que hace que la mayoría de los supuestos especialistas en seguridad pública no sean opción para tener cargo en esta administración o cualquier otra, hasta que no se ha resuelta la situación jurídica de García Luna y las personas ligadas con él, recordando que existen nuevas generaciones de jóvenes especialistas, estos no han tenido oportunidad para generar experiencia en puestos de importancia en la seguridad pública del país. Así que cada que se pregunten por qué se echa mano del personal de las Fuerzas Armadas, la respuesta es muy fácil. Los pocos civiles que se dedicaban a la seguridad pública del país con supuesta experiencia y currículum hoy están a la espera del juicio de la década. Donde serán mencionados políticos, empresarios, periodistas, militares, marinos, gente de la sociedad civil que sabían, consintieron los delitos y omisiones en nuestro país por décadas. Así que hablen de militarización o militarismo, pero con la verdad, con los hechos, dice César Gutiérrez Priego. Y me parece importante arrancar desde aquí, mi querido Paco Cruz, ¿cómo ves? Mira, Vicente, Jaime, yo iría incluso un poco más atrás que Luis Echeverría. En este país, los civiles descubrieron muy pronto, en los 50, yo recuerdo con, quiero decir, después de las lecturas, y lo tengo bien documentado, los presidentes civiles, después de, y con Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos, recurrieron a la militarización, al militarismo, descubrieron pronto que, tanto que ellos, primero Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo el Viejo, propuso enviarlos a capacitar a escuelas de guerra a Estados Unidos y a Gran Bretaña, y con énfasis especial en el control de multitudes, en la inteligencia, la contrainteligencia, los civiles descubrieron pronto que el ejército podría ser, sin saberlo o mal utilizado, un garante del poder, del poder civil, y así lo usaron, hay que recordar este, el sexenio de Adolfo López Mateos, Adolfo el Joven, sí, militares, son responsables, fueron responsables del asesinato de dirigentes civiles, y luego, bueno, pues con días o más, ya ni decimos nada, ¿no? El ejército salió abiertamente, este, a, a, a liquidar, asesinar, este, y con Luis Echeverría, pues, ya fue un caos, pero mira, no nos quedemos ahí, también López, este, con López Portillo, no se habla, no se habla mucho de ese sexenio y los militares, pero, pero López Portillo, después de que se habían suspendido, por ejemplo, los llamados vuelos de la muerte, en, en, desde, desde Puerto Marqués, en Acapulco, López Portillo, tiene documentados 30 vuelos de la muerte, en el que, en el que desaparecieron, en el Océano Pacífico, por lo menos, 300 víctimas, es decir, el, 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 el ejército, o las fuerzas armadas, siempre sirvieron como un parapeto, al poder civil, de tal forma, que nunca, se preocuparon, por preparar, una policía civil, de carrera, jamás, si, fueron cada uno, mira, y, y se puede seguir, incluso a Carlos Salinas de Gortar, y después podemos brincar a Cedillo, como, sin ninguna preparación, sac, sacó a la calle, a elementos élite, del ejército, para involucrarlos, en la lucha contra el narcotráfico, y mira, así nacen los Zetas, y podemos luego brincar a Calderón, y a, y a, Enrique Peña Nieto, es decir, hay una larga historia, en la que nunca, los, los presidentes civiles, se preocuparon, por formar, una, una, una policía profesional, una policía civil, mira, recuerden López Portillo, a quien teníamos, Arturo el Negro, Durazo Moreno, todo mundo sabía que era un criminal, sabía que era un delincuente, que era un narcotraficante, y este, y lo usó, lo usó López Portillo, no, no solo en labores policíacas, y no solo le, le delegó el control del narcotráfico, y del crimen, este, lo que sería el crimen organizado, le delegó la desaparición de estudiantes, la, la desaparición de líderes civiles, a través de la dirección de investigación, de investigaciones para la prevención, ni la delincuencia, es decir, nunca los presidentes civiles, hasta Enrique Peña Nieto, se prepara, se, se ocuparon, se preocuparon de preparar, una policía de civil, una policía civil de carrera, los prepararon para robar, los prepararon para asaltar, de tal forma, que la policía de Ciudad de México, que es la emblemática, por el tamaño, porque es la capital del país, la policía, se convirtió, en la mayor mafia, de este país, lo digo, mira, con conocimiento de causa, si, a partir de, 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 de los 50, se creó la llamada hermandad, que no era otra cosa, bueno, al principio fue una, algo bueno, porque, era una hermandad, entre policías, de la Ciudad de México, y motociclistas, de la Policía Federal, de caminos, creaban espectáculos, y todo, pero después descubrieron pronto, que podían robar, que podían asaltar, y se dio forma, a la hermandad policiaca, que, que se convirtió, en la mayor mafia, de este país, el crimen organizado, que todavía funciona, eh, todavía funciona, hay que aclararlo, porque, luego puede haber malos entendidos, se convirtió, en la mayor mafia del país, así que nadie se preocupó, y hay que ir a los estados, a los municipios, está peor, y estuvo peor, así que nunca hubo preocupación, por eso, yo diría, hay que ir un poco más atrás, desde el momento, en que los caudillos, sí, se dieron, en la presidencia, de la república, a los presidentes civiles, y así que, usaron al ejército, se usaron, se sirvieron de él, y nunca, se preocuparon, por tener, una policía, de carrera, Vicente. Así es, y, qué bueno que, César Gutiérrez Friego, también, incluye, algunas, eh, capturas, que son, para mí, relevantes, para hablar, del caso García Luna, porque no es solamente García Luna, sino su cofranía, su mafia, al interior, de las fuerzas, eh, federales, en tiempos de Calderón, ahí está el caso, de Luis Cárdenas Palomino, hoy tras las reglas, de 2010, a 2012, se desempeñó, como titular, de la división de seguridad, regional, de la policía federal, en 2010, acuérdense, con Calderón, como presidente, fue reconocido, como el mejor policía, del país, sí, Felipe Calderón, le puso, la, la medalla, Facundo Rosas Rosas, fue subsecretario, de estrategia, e inteligencia policial, de la Secretaría, de Seguridad Pública Federal, en 2013, llegó a encabezar, la Secretaría de Seguridad, del Estado de Puebla, también, en, en, en Sartado, Javier Garza Palacios, surgió, como director, de operaciones especiales, de la API, en 2005, se convirtió, en coordinador, de seguridad regional, de la policía federal, en 2007, fue separado, del cargo, esto empieza, acuérdense, desde, tiempos de Fox, como nos lo ha dicho, también, el maestro Paco Cruz, Maribel Cervantes Guerrero, actualmente, me corrige, si estoy equivocado, mi querido Paco, Secretaria de Seguridad Pública, del Estado de México, o fue Secretaria de Seguridad Pública, del Estado de México, de 2009, a 2012, fue jefa, de la División de Inteligencia, policial, de la Secretaría de Seguridad Pública, Federal, Armando Espinosa, fue director, del área de crimen organizado, de la Agencia Federal de Investigación, la API, en 2010, se convirtió, en jefe, de la División de Investigación, de la Policía Federal, y creo, que el más, junto a Cárdenas, por el nomino, el más mediático, de todos los casos, Tomás Herón de Lucio, que fue director, de la Agencia de Investigación Criminal, de la Procuraduría General, de la República, y fue secretario técnico, del Consejo de Seguridad Nacional, durante la pasada, administración, hay que decir, mi querido, Jaime Hernández, que todos son, de la generación, de Genaro García Luna, y si me apuras tantito, García Luna será, ojalá que así sea, el que destape, esta herida podrida, y que brote la pus, así lo, lo puedo entender, porque no solamente es García Luna, García Luna no pudo haber operado, como dicen, que operó, sin, el apoyo, de los mandos medios, y de los mandos bajos, mi querido, Jaime. Sí, un elemento, de crónica, de color, de última hora, de los testimonios, y de lo que ha salido, de la corte, desde el interior, de la corte, como ya habías adelantado, adelantado, tú, Genaro García Luna, el funcionario del gobierno mexicano, más alto, que es juzgado, en tribunales de Estados Unidos, llegaba, a primera hora de hoy, con un, traje, de color azul, una corbata, grisácea, una camisa blanca, perfectamente alineado, peluqueado, del pelo canoso, el gesto, circunspecto, cari acontecido, y se adentraba, y una de las, en esta sesión, se espera que la, la juez, Peggy Coe, termine con el escrutinio, de los jurados, que han sido ya, escrutados, quedan ya, de los 400 iniciales, quedan 191, y hoy, es posible, que se, que se trate, de, con esta labor de escrutinio, entre los testimonios, que está recogiendo, la jueza, Peggy Coe, de todos los, potenciales, jurados, hay, querido Vicente, querido Paco, muchas ganas, de no ser jurado, hay muchos, que están esgrimiendo, razones de trabajo, que tienen que, no tienen que, con quien dejar a los hijos, y quieren zafar, prácticamente, muchas de estos, 191, que aún restan, porque saben, los jurados, que están siendo, todavía seleccionados, que van a estar, enclaustrados, no van a poder, tener contacto, con familiares, todos ellos, se les va, a resguardar, todos van a estar, bajo el anonimato, así es que, están haciendo, muchos hasta lo imposible, por no, ser parte, del jurado, así es que, esta labor, esta audiencia, se antoja, tortuosa, complicada, vamos a ver, quiénes son los valientes, que al final, integran este grupo, de 12 jurados, bueno, y, me resultó, me resultó, muy interesante, querido Vicente, volver a escuchar, las declaraciones, de Felipe Calderón, con Leo Zuckerman, porque, una de las declaraciones, que ha dicho, Felipe Calderón, coincide plenamente, con los argumentos, que hace apenas, dos días, presentó la defensa, mira, hace dos días, los defensores, de, de, Genaro García Luna, exactamente, presentaron, un argumento, diciéndole, que por favor, al juez, no puede considerar, el enriquecimiento, de Genaro García Luna, a partir del 2012, cuando ya era residente, en Miami, yo no sé, si se, si nos puede hacer, el favor, de poner, esta petición, de última hora, que presentó la defensa, hace apenas, dos días, en la que le dice, que por favor, no tengan en cuenta, las actividades, ni el enriquecimiento, de Genaro García Luna, a partir del año 2012, cuando ya había dejado, el cargo, y entonces, pues, me llama la atención, que este es, una de las peticiones, que también, ha manejado, Felipe Calderón, si vuelves a escuchar, la grabación, de Felipe Calderón, con el argumento, de que, no puede ser tomada, las actividades, de, y el enriquecimiento, de, Genaro García Luna, después de eso, del 2012, es muy interesante, como ambos, quieren cortar, a partir del 2012, cualquier vínculo, cualquier, este, lazo, con el crimen organizado, ya, en anteriores ocasiones, el juez, Brian Cogan, les ha negado, esta petición, pero es interesante, importante, que sigan insistiendo, en que no se tome en cuenta, el enriquecimiento, inexplicable, de Genaro García Luna, incluso, más allá del 2012, es como si tú, dijeras, bueno, cómo se ha enriquecido, este, Carlos Loret de Mola, y que Carlos Loret de Mola, te dijera, bueno, no, 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 yo pido que, por favor, nos incluya, mi último enriquecimiento, inexplicable, donde pude haber comprado, mi residencia, en Valle de Bravo, o, algunos de los apartamentos, más lujosos, no, quieren de alguna manera, seccionar, tratar, es como si el dinero, hubiera salido a flote, después de esa fecha, donde ya pueden ser, más descarados, y mostrar, todo el dinero, que se robaron, o todo el dinero, que provino, de los cárteles, entonces, el juez Kogan, ha ya respondido, a anteriores peticiones, como esta, señalando que, entonces, ustedes creen, que me voy a creer, que el señor, Genaro García Luna, perdió contacto, ya no tuvo contactos, con el crimen organizado, así es que, pero, me llama mucho la atención, esta insistencia, para que, no se tomen en cuenta, las actividades, de, sobre todo, comerciales, y, movimientos bancarios, de Genaro García Luna, a partir del 2012. Hay también, que decir, que, muchos, saldrían embarrados, incluso, después de 2012, porque están, todos los contratos, durante el gobierno, de Miguel Ángel Mancera, a las, firmas, de seguridad, de Genaro García Luna, mi querido, Paco Cruz, a ver, llévanos de la mano, también tú, porque, bueno, ahí está la referencia, García Luna, el señor de la muerte, y esta posibilidad, de que se convierta, el que, inicia hoy, en el juicio, del siglo, mi querido Paco, échale. Bueno, mira, Vicente, lo primero, sí, la hermandad, de García Luna, viene desde, desde que entró al CISEN, este, yo tuve acceso, la vi, a una imagen, cuando forma la hermandad, quienes estaban, algunos viejos colaboradores, y algunos los mataron, por órdenes de él, por ejemplo, estaban Víctor, Víctor Gerardo, Garay Cadena, era una foto, de seis personas, que conforman, la hermandad inicial, ya después, se sumarían, los otros, casi inmediato, pero después, sí, que, Víctor Gerardo, Garay Cadena, que, 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 que está vivo, que sigue, está escondido, no sé a dónde, pero está escondido, a Edgar, Eusebio Millán Gómez, lo mataron, por órdenes de García Luna, sí, Mario Barriga, que también está escondido por ahí, Joel García, el instructor, que está escondido, a Benito Roa Lara, este, que era un payaso callejero, y lo hicieron, uno de los comandantes, uno de los intelectuales, este, después se sumaron, Luis Cárdenas Palomino, Maribel Cervantes Guerrero, que sí, fue hasta el año, hasta 2020, fue secretaria de seguridad del Estado de México, estaban Ramón Pequeño García, Facundo Rosas, Armando Espino, este, el comandante Edgar Enrique Vallardo, al que también mandan matar, yo recuerdo, en un Starbucks, por órdenes de García Luna, porque estaban peleando por 50 millones de dólares, entonces, la hermandad viene desde la época del CISEN, sí, desde entonces conforman una hermandad, para apoderarse del crimen organizado, y está, recuerda, está Iván Reyes Arzate, que fue condenado, se declaró culpable en Estados Unidos, así que es una hermandad que viene desde entonces, y mira, sobre las solicitudes de hoy, para no tomar en cuenta sus actividades, después de 2012, cuando termina el gobierno de Calderón, recuerda, García Luna, es un manipulador, y un astuto nato, es un actor, sin escrúpulos, es un seductor, recuerda, mira, cuando, cuando lo arrestan, en Texas, y luego lo llevan por primera vez a comparecer, ya no era el hombre perverso, astuto, el que mandaba, aparece un tipo sumiso, un tipo que nos quiere engañar, pero, hay que recordar, él había construido un mundo aparte, un universo paralelo, y entonces, es un actor, que en este juicio, nos va a intentar engañarnos también, bueno, no a nosotros, al jurado, sí, a quienes vayan a ser los integrantes del jurado, pues va a sacar eso, es un hombre que aprendió, es un hombre muy astuto, que, cuya reputación creció, y se consolidó, después de ser educado por, por comandantes, de lo que fue el servicio secreto en México, es decir, es un hombre acostumbrado a engañar, acostumbrado a mentir, te digo, sí, a seducir, sí, pero también es un hombre acostumbrado a engañarnos, que, por lo que nadie lo vio nunca, mira, hasta que ya era, llegó con Martita Sagún, en 2000, poco antes de 2000, llegó con ella, en 1999, y en 2000 se consolida su relación con ella, él era el espía responsable del gobierno, él era el espía de vigilarla a ella, es un espía nato, así que, hay que acostumbrarnos a eso, eso es lo que podemos, o vamos a ver en el juicio, un hombre que nos va a engañar, un hombre que va a intentar engañar al jurado, un hombre que miente abiertamente, y que tenía bajo su control, ya hablaremos más adelante, no solo a Carlos Loret de Mola, o Raimundo Riva Palacio, dos monstruos del periodismo de este país, sino una lista completa, que se distribuyó entre los agentes de inteligencia, de la Secretaría de Seguridad Pública, pero entonces hay que acostumbrarnos a eso, Vicente, vamos a ver a un hombre, que aprendió a ser un actor, y que es especialista en inteligencia, en contrainteligencia, y que tenía una figura máxima, que él respetaba, J. Edgar Hoover, y quería ser como él mismo. Qué interesante, el tema del FBI, de los personajes estadounidenses, en la idea, en la cabeza, de Genaro García Luna, hay que decir, que no solamente se espera, que salgan los nombres de periodistas chayoteados, o sea, maiseados, que recibieron lana de Genaro García Luna, sino también, seguramente, se hablará de los periodistas, o periodistas, sí, periodistas que han sido, perseguidos, por García Luna, está el caso de Anabel Hernández, más allá de la opinión que tengamos, de sus, de sus declaraciones, de sus análisis, de sus columnas, últimamente, pues Anabel Hernández, siempre se ha sostenido, que fue perseguida, y amenazada, por, Genaro García Luna, incluso recuerdo, que a mí, me confió, que había descubierto, un plan, para asesinarla, y no es la única, está el caso de Olga Warner, la autora, de Felipe el Oscuro, la argentina, Olga Warner, escribió hace un rato, en Twitter, Felipe Zamora, subsecretario, de derechos humanos, de la Secretaría de Gobernación, murió, o pone entre, entre paréntesis, y en pregunta, atentado, el 11 de noviembre, de 2011, cuando el helicóptero, se desplomó, en Chalco, tengo sus palabras, grabadas en la memoria, las amenazas, vienen de García Luna, el juicio, de Genaro García Luna, va a destapar, una cloaca, de contubernios, y complicidades, de corrupción, y crímenes, García Luna, fue el cerebro, de las brutales amenazas, que recibí, con mi familia, Felipe Zamora, que en paz descanse, me reveló antes de morir, en la caída del helicóptero, buen día, dice Olga Warner, y bueno, no es tampoco, secreto, y lo hemos mencionado, en muchas ocasiones, aquí el caso, de Jesús Lemus, que estuvo encarcelado, en tiempos de Calderón, por estos, mafiosos, mi querido, Jaime Hernández, hay mucha tela, de donde cortar, y bueno, me llama mucho la atención, no sé cómo, lo entiendas tú, que Genaro García Luna, no quiera ser visto, con el traje, de reo, sino que haya pedido, llegar en traje, de civil, como si nada pasara, pues, que tanto tendría que ver, la imagen del personaje, hacia el exterior, a punto de iniciar el juicio. No, pues evidentemente, este ha sido, el consejo de su defensa, que todavía quieren presentarlo, como, un hombre respetable, un hombre honesto, lejos, de esta, de este expediente, de más de un millón, de páginas, más de un millón, de páginas, que han sido entregados, a la defensa, y donde se demuestra, todo lo contrario, yo no sé, hasta qué punto, les va a servir, a la defensa, presentar, a Genaro García Luna, como un hombre, como dicen en inglés, clean cut, limpio, bien cortadito el pelo, para que dé una buena impresión, al jurado, que tendrá que decidir, si acaso es inocente, y culpable. Pero, mira, yo quería también señalar, querido Vicente, un poco, al hilo de lo que ha dicho, mi querido amigo Paco, Paco Cruz, efectivamente, yo creo que, estamos ante un hombre, que se convirtió, en un experto, en labores de inteligencia, y contra inteligencia, y esto tiene que ver, con, por qué era tan selectivo, a la hora de rodearse, de periodistas, no se rodeaba, de personajes, como Nabel Hernández, no se rodeaba, de personajes, como Jesús Lemos, que, que prácticamente, fueron, sufrieron su persecución, pero sí, se rodeaba, él seleccionaba, a los periodistas, de los cuales, se quería, este, rodear, yo recuerdo, todavía, cuando, Genaro García Luna, era, el poderoso, todopoderoso, secretario de seguridad, llegó, acompañado, bueno, de un cortejo, de periodistas, llegaron, al Instituto, de México, del Woodrow Wilson Center, para acompañarlo, el director, del Excelsior, columnistas, no, 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 viajaba, rodeada, de periodistas, que, este, lo acompañaban, este, se llamaban de a cuartos, este, lo presentaban como el superpolicía de México, y, prácticamente, no enfrentaba críticas, en sus viajes, salvo, por ejemplo, las, las mías, yo, sí, fui muy duro con Genaro García Luna, cuando fue a vender a Estados Unidos, la versión de que, gracias a él, se estaban acabando los cárteles, y hoy sabemos que esto no era así, hay que tener en cuenta otro factor muy importante, querido Vicente y querido Paco, que en este juicio, no, los medios de Estados Unidos no lo van a querer presentar así, pero la realidad es esta, que el hecho de que Genaro García Luna, haya mantenido un cargo, uno de los cargos más importantes en México, bajo las narices de los servicios de inteligencia, de la DEA y del FBI, ese es otro fracaso, del servicio de inteligencia de Estados Unidos, porque, no fue, sino hasta el año 2019, que Jesús Zambada reveló, que su hermano, Ismael, le había entregado, le había ordenado entregarle, seis millones de dólares a Felipe Caldrón, no es cuando la gente de la DEA, se le cae la quijada, y dice, pero, ¿cómo? A ver, y ahí empezó, esta gran disputa, con las revelaciones, de Jesús Zambada, en el juicio, contra el Chapo Guzmán, en 2019, después de eso, vinieron, los, ¿te acuerdas? cuando de repente, resultaba sospechoso, que la Barbie, hubiera desaparecido del radar, en las listas, en los listados, del sistema penitenciario, de Estados Unidos, pues resulta, que lo tenían, bajo custodia, los Marshalls, y esto quiere decir, que, que la Barbie, ya se había convertido, en testigo protegido, para participar, muy posiblemente, como testigo, en el inicio, de este, de este juicio, y yo creo, que, este juicio, tiene tantas aristas, tan interesantes, está, uno, la participación, la, la demostración, las pruebas contundentes, de que, bajo la presidencia, de Calderón, hubo pactos, con el narco, y quien las hizo, su mano derecha, su principal, su hombre más fuerte, en materia de seguridad, y Felipe Calderón, no puede decir, no puede alegar, que no sabía, ahora, Felipe Calderón, está en agua caliente, sabe que, en cualquier momento, porque, ese es un hecho, eso es un hecho, Genaro García Luna, a lo largo de este, todo proceso, que puede durar, dos meses, o quizá un poco más, en cualquier momento, puede tirar la toalla, y declararse testigo protegido, o sea, que, vamos a ver sufrir, y a sudar la gota gorda, a Felipe Calderón, durante todo, este tiempo, si es que, Genaro García Luna, se da cuenta, perdón, se da cuenta, de que, no puede, eludir, los testimonios, bien sea, de, de, propio Genaro García Luna, o de la Barbie, porque la Barbie, también, tiene sus testimonios, no, más allá, del que ya presentó, durante el juicio, de, contra el, Joaquín el Chapo Guzmán, el propio Jesús Zambada, así es que, va a ser, muy interesante, luego tenemos, este, segundo elemento, hay que tener en cuenta, querido Vicente y Paco, que este juicio, inicia, a sólo unos días, del encuentro trilateral, entre, Andrés Manuel López Obrador, Joe Biden, y Justin Trudeau, y, uno de los puntos, más destacados, del encuentro bilateral, entre el presidente, de México, y el presidente, de Estados Unidos, fue, enfatizar, la cooperación, en la captura, de capos, de la droga, y la extradición, de Estados Unidos, para combatir, esa epidemia, de, los opiáceos, del fentanil, esta mañana, vimos el reporte, realmente, como, la incautación, de fentanil, de fentanil, los he disparado, exorbitantemente, México, está haciendo su trabajo, esperemos, que Estados Unidos, haga lo propio, en el control, de las armas, que vienen hacia el sur, pero, a donde voy, es que, quieren una cooperación, más estrecha, y, fíjate lo interesante, del caso, una de las quejas, que ha tenido, la DEA, ya bajo este gobierno, de López Obrador, es que, López Obrador, no quiere cooperar, como antes, lo venía, haciendo, Felipe Calderón, y fíjate lo interesante, y lo irónico, del asunto, que, precisamente, fue, durante la presidencia, de Felipe Calderón, cuando había, más proximidad, más cooperación, con las agencias, inteligencia, de Estados Unidos, es cuando, Genaro García Luna, los engañaba, este es un fracaso, de los servicios, de inteligencia, de Estados Unidos, no cabe duda, este hombre, Genaro García Luna, lo supo engañar, lo supo engañar, presentándose a sí mismo, como el más leal colaborador, como el campeón, de, como el azote, de los carteles, de la droga, pero no fue así, nunca fue así, y la DEA, que cooperaba, y estaba hasta la cocina, se la tragó, eso también hay que decirlo, yo te opuesto, que medios de Estados Unidos, y de México, no lo van a decir, pero eso es un hecho, es un tremendo fracaso, de los servicios, de inteligencia, de Estados Unidos, dejarse engañar, por el hombre, que ellos creían, era el máximo, el azote, la bestia negra, de los carteles, de la droga, eso es un elemento, a tener en cuenta, y yo creo también, que, Genaro García Luna, yo creo que, yo no, acierto, a entender, cuál es la estrategia, de Genaro García Luna, la verdad que no, creo que, a juzgar, por las peticiones, de que no se contemple, su enriquecimiento, a partir de, dos minutos, una petición, a la que está sumado, Felipe Calderón, curiosamente, como si estuvieran coordinados, pero también, hay otro elemento, que es precisamente, esta cercanía, con las agencias de inteligencia, de Estados Unidos, a las cuales, se les coló, se les coló, Genaro García Luna, el gran operador, el gran protector, del cartel de Sinaloa, entonces, si hay algo, dime, dime, no, tú dime, 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 no, si hay algo, que yo rescato, de la columna, del día de hoy, de Carlos Marín, precisamente, en Milenio, en donde hace una defensa, asquerosa, de García Luna, y habla de una mala leche, en la corte, de Nueva York, contra el ex super policía, de Felipe Calderón, es esto, de los alcahuetes, y qué bueno, que lo pone sobre la mesa, el maestro, Jaime Hernández, Paco, porque, seguramente, tú también tienes, mucha información, que has, recabado, y revisado, para escribir, García Luna, el señor de la muerte, porque, pues, García Luna, estuvo, en medio de esto, de rápido y furioso, y de los operativos, para cruzar armas, hacia Estados Unidos, disque, para identificar, en qué manos caían, que fue un, o un gran negocio, para García Luna, o un fiasco, para ambos países, y bueno, pues, también, está la posibilidad, de que, se confirme, que Estados Unidos, tiene intereses, nunca amigos, hasta que no le sirvió, o hasta que, no convino, pues, hay que, darle en la torre, a este personaje, que lo tenían, bien medidito, bien fildeado, diría el presidente, Andrés Manuel López Obrador, cómo ves esta relación, de, también, de muchos alcahuetes, del lado estadounidense, porque, cuántas veces, hemos platicado, no, se habla de golpes, al narcotráfico, se habla de narcos, se habla de cárteles, pero siempre, del lado mexicano, como si en Estados Unidos, llegara la droga, y, y donde bajara el avión, con la droga, o llegara el camión, con la droga, vinieran todos los consumidores, a surtirse, y pues, así no funciona la cosa, mi querido, Paco Cruz. Mira, Vicente, yo, lo hemos platicado, pero además, eso es lo que escribo, en mi libro, desde principios, desde finales de 90, Estados Unidos, ya tenía, este, elementos, de que García Luna, era un, un gran criminal, pero, como dice, este, Estados Unidos, tiene intereses, así que, le sirvió mucho tiempo, que es lo que yo documento, pero, este, mira, yo digo, no está en, no van a poner, ningún juez de Estados Unidos, va a poner, a, en la, en la silla de las acusaciones, en el banquillo, de los acusados, a, al sistema de Estados Unidos, porque así funciona, y yo, documento, en el libro, como, Genaro García Luna, no hizo, con las autoridades, de Estados Unidos, más que, aquello que hizo Arturo, el negro Durazo Moreno, en la presidencia, de, de, de López Portillo, el, el negro Durazo, colaboraba, con todas las agencias, de inteligencia, y policiales, de Estados Unidos, les daba información, lo premiaron, él aspiraba, a ser presidente de México, a, a ser candidato presidencial, este, tenía, el, el presidente López Portillo, lo hizo general, a la palabra, es decir, ya habían colaborado, hasta que no les sirvió, hasta que se terminó, el sexenio, de, de, de López Portillo, lo mismo habían hecho, la, la DEA, y todas las agencias policiales, de Estados Unidos, con Guillermo González Calderón, y, el superpolicía, de, de, de Carlos Salinas de Gortari, tenía todo, y yo, recuerdo, no sé cuántas veces, entrevisté a Guillermo González Calderón, y en la frontera, este, y conozco los operativos, que hizo, conozco cuánto dinero, se robaba, la DEA lo ayudaba, en algunos operativos, por ejemplo, en, para matar a Pablo Acosta Villarreal, que, eh, es el gran maestro, de, del Señor de los Cielos, este, que es el primer hombre, que llevó droga, en aviones, a Estados Unidos, desde México, Pablo Acosta Villarreal, el zorro del desierto, de Ojinaga, este, que enseña, a los tres, a tres, de los hermanos, Carrillo Fuentes Amado, Cipriano y Vicente, este, él los enseña, Guillermo González Calderón, y con ayuda, de, de la DEA, con helicópteros de la DEA, lo caza, en, en, en un rancho de Ojinaga, se queda con todo el dinero, al final, del sexenio, de Carlos Salinas de Gortari, se entrega como testigo cooperante, como testigo protegido, este, y ya no le sirvió, finalmente, lo cazan en McAllen, pero, lo mismo hicieron, lo mismo hizo Estados Unidos, recuerda, con Manuel Antonio Noriega, ellos le dieron todo el poder, para traficar armas, le dieron el poder, para controlar el crimen, organizado en Panamá, y el día que ya no quisieron, lo fueron a invadir, que, que, que no fue lo que hizo García Luna, no, no se quedó en México, se les fue a entregar solito, si, se quiso pasar de listo, como dicen en mi pueblo, se quiso pasar de vivo, y, pues, como no quería que lo iban a, que lo agarraran, si se les fue a entregar, entonces, yo, yo difiero un poco con Jaime en eso, porque eso es lo que documento, y esos son los documentos que vi, desde fines de 99, ya sabían a qué se dedicaba García Luna, ya sabían lo que hacía, pero le sirvió, porque, en eso tiene Jaime razón, porque él les abrió la puerta a la DEA, mira, agentes de la DEA participaban en tortura de presos aquí en México, en el sexenio de Felipe Calderón, entonces, tuvieron toda la puerta abierta, conocieron partes de la inteligencia de México, y claro, en el momento que ya no le sirvió, es el viejo dicho, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses, y mira, por otro lado Vicente, además de eso, no, García Luna, si es un tipo capaz de matar, no solo periodistas, no solo están los casos de Jesús Lemus, de Olga Warren, de Annabelle Hernández, mira, recuerda que está documentado, porque además lo platiqué con ellos, que él fue el responsable del atentado que le costó la vida a Ramón Martín Huerta, el 21 de septiembre de 2005, el secretario de seguridad de Vicente Fox Quesada, y en ese helicóptero cayó también el jefe de la policía, el comisionado de la Policía Federal Preventiva, José Antonio Bernal, visitador de la CNDH, está documentado, todos los capos sabían que ese día, que aquel 21 de septiembre de 2005, iba a morir, iba a morir Ramón Martín Huerta, el secretario, todo el mundo sabía que todo el mundo lo quería muerto, y que el responsable del operativo para matarlo, era Genaro García Luna, pero ¿qué pasó ese día? ¿por qué se perdió en la historia? Este atentado que costó la vida a Ramón Martín Huerta, y al comisionado José Antonio Bernal, ¿por qué? Porque ese mismo día, ¿recuerdas? Ese mismo día, la Agencia Federal de Investigaciones, a mando de Genaro García Luna, liberó al exfutbolista, y en ese entonces técnico de primera división, Rubén Omar Romano, le hicieron un teatro, y después se descubriría, que Genaro García Luna, y su equipo, con Carlos Palomino ya a la cabeza, si controlaban a todas las bandas de secuestradores de este país, así que hay que verlo, mira, el mismo día, se da el atentado contra Ramón Martín Huerta, y se da la liberación de Rubén Omar Romano, que era una estrella de fútbol, y también está documentado que él, de la mano de García Luna, salió la orden para asesinar, el 1 de diciembre de 2009, a Edgar Enrique Vallardo del Villar, jefe de la tercera sección del Estado Mayor, de la Policía Federal Preventiva, así que hay que tener cuidado, van a salir muchas cosas, yo espero que salgan, sí, de Calderón, bueno, pues mira, pues siempre lo he sostenido, no es su amigo, no es su socio, no es su subordinado, es su cómplice, juntos tenían en Los Pinos, un cártel del narcotráfico, no quieren que se sepa después, lo de 2012, pues claro, porque ahí tiene muchos intereses, porque se va a descubrir toda esa cloaca. Paco, y hoy que estamos hablando, de todo este cochinero, que puede salir en el juicio, ojalá que salga en el juicio, con personajes, que podrían ser, estruendosos, como testigos protegidos, si los presenta la fiscalía de Estados Unidos, como la Barbie, como estos personajes, que ya testificaron en el caso, de Joaquín el Chapo Guzmán, tiene otra, tienes otra idea, de los, de las muertes, de los secretarios de gobernación, en tiempos de Calderón, hay que recordar, que se le murieron, dos secretarios de gobernación, a Felipe Calderón, se le murieron, o los asesinaron, porque, mira, se cae un helicóptero, y después se cae un avión, aquí en la Ciudad de México, eso, también, es relevante, en todo este análisis, del sexenio, de Felipe Calderón, y, complicidades, y traiciones, pues, Vicente, nada más, hay que recordar, que en aquel avión, que se cayó, en la Ciudad de México, en el que viajaba, Mourinho, el secretario de gobernación, el amigo de Calderón, el cacique de Campeche, ese día, Genaro García Luna, tenía que viajar, en ese avión, nada más, hay que recordarlo, Genaro García Luna, tenía que viajar, en ese jet, y al último, inventó un pretexto, y no se subió, es decir, no se investigó, porque, bueno, pues, Genaro García Luna, el secretario de seguridad pública, era el hombre más poderoso, del gobierno, de Felipe Calderón, y en ocasiones, más, más, este, más poderoso, que el mismo Calderón, sí, y recuerda, bueno, hablamos de periodistas, que, que están involucrados, y mencionamos el nombre, de los nombres de Riva Palacio, sí, de, de, de Loret, pero recuerda, en las listas, de los agentes de inteligencia, de la Secretaría, de, de, de seguridad pública, de Genaro García Luna, había otros periodistas, de gran renombre, en los nombres, entre, en las listas destacaban, y ellos les llamaban periodistas ilustrados, los nombres de, de Ciro Gómez Leiva, de Joaquín López Dóriga, de Óscar Mario Beteta, de Ricardo Alemán, de Pablo Iriat Leber, de, 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 de Jorge Fernández Menéndez, de Juan Ruiz Gili, de Carlos Marín, de Adela Micha, de Luis Soto, de Pedro Ferriz de Con, de Leonardo Curcio, los agentes de inteligencia, de Genaro García Luna, tenían esos nombres, en sus listas, que eran, los personajes, a los que les entregaban, la información, que Genaro García Luna, quería, que se manejara, que, que ellos manejaran, se las daba digeridas, se las daba todo, y, a ellos, los tenía apuntalados, para lanzar, su candidatura presidencial, si hubiera funcionado, si, este, aquel programa, te acuerdas, que, que salió en Televisa, el equipo, que pagó Felipe Calderón, y que coordinaba, y supervisaba, Felipe Calderón, para lanzar la candidatura, o la, el posicionamiento político, de Genaro García Luna, así que, es todo un cochinero, y es, una caja de Pandora, Vicente. Así es, mi querido Jaime, estoy leyendo, al corresponsal, del periódico, El País, después de escuchar, el análisis del maestro Paco Cruz, estoy leyendo, al corresponsal del periódico, El País, que señala, que acaban, o está previsto, que en estos momentos, 12.30, del día, tiempo de la Ciudad de México, una 30, de, de Nueva York, tiempo del Este, regresen, de un receso, para la comida, avanza la selección, del jurado, habría todavía, algunos, cuarenta y cinco, menos de cuarenta y cinco, potenciales, candidatos, para convertirse, en miembros del jurado, el día de hoy, el exsecretario, está, o estaba presente, hasta antes, del receso, en la sala, siguiendo, con una traducción, simultánea, habría, más de cuarenta, de veinte reporteros, formados, y, en una sala adjunta, siguiendo, este proceso, veinte reporteros, de diferentes medios, de comunicación, nosotros, haremos el esfuerzo, también, de, estar allá, a la brevedad, posible, en cuanto inicie, ya, el juicio, en sí, las, las deliberaciones, dice, el corresponsal, del periódico, El País, que lo más probable, es que la selección, del jurado, se extienda, hasta mañana, miércoles, y que los alegatos, iniciales, se podrían hacer, o miércoles, o jueves, dice, habla de García Luna, que tras dos horas, se le ve cansado, pero en momentos, incluso, sonriente, dice, Elías Camaghi, espero pronunciar, bien su apellido, que Genaro García Luna, se ve un poco más viejo, con el pelo más canoso, relativamente tranquilo, con semblante serio, y seño fruncido, estoy siguiendo, estos, reportes, estas crónicas, tanto del corresponsal, del país, como corresponsales, de diferentes, periódicos, de Estados Unidos, como Keegan, Hamilton, mi querido, Jaime, el corresponsal, de Vice News, quien siguió, también, el juicio, de Joaquín, el Chapo Guzmán, y, y bueno, precisamente, señala, que, se encontraban, en un, receso, para comida, en esta selección, del jurado, que ha sido, una jornada, dice, Keegan Hamilton, sin grandes, noticias, ni contratiempos, hasta el momento, solamente, solamente, muchos, personajes, entrevistados, como, potenciales, miembros, del jurado, potenciales, candidatos, que han salido, con, una gran variedad, de pretextos, para evitar, ser, seleccionados, a este juicio, que se espera, dure, por lo menos, ocho semanas, muchas personas, han expresado, su escepticismo, acerca, de los, testigos, que cooperan, los testigos, protegidos, uno, de ellos, dijo, me imagino, que pueden mentir, para recibir, una sentencia menor, dice, Keegan Hamilton, que Genaro García Luna, está presente, en la corte, que viste, como ya lo habíamos mencionado, un traje azul, marino, con, corbata gris, y bueno, pues ahí está también, esta información, de las crónicas, que recogemos, de los periodistas, que están al interior, de este edificio, de la corte, mi querido Jaime, compañeros, no escucho, al querido Jaime, les cargo, por favor, que me ayuden, a ver ahí, querido Jaime, ahí ya, ya, te decía, que ahí están, los elementos, para la crónica, del color, de hoy, y yo, fíjate que, a tenor, de lo que estamos, dialogando, de esta mesa, querido Vicente, tengo que decir, que como periodista, a mí me resulta, fascinante, esta composición, de escena, en la que, Paco Cruz, ofrece, elementos, e hipótesis, de trabajo, aporta, hipótesis, de trabajo, a la mesa, que hablan, de la tesis, como tú, también mencionabas, de la tesis, te acuerdas, desde el general, Antonio Noriega, ¿no? Que durante, mucho tiempo, fue, agente de la CIA, fue, el hombre, de la CIA, en Panamá, y hasta, cuando les dejó, de funcionar, decidieron, capturaron, lo derribaron, lo derrocaron, ¿no? Está, esa hipótesis, de trabajo, que ha sustentado, Paco Cruz, está, la hipótesis, de trabajo, que sugiero yo, que, los servicios de inteligencia, este, no se habían enterado, sino hasta, el pasado, 2019, cuando Jesús Amada, ofreció, estos testimonios, de que su hermano, le había ordenado, darle 6 millones, a donde voy, queridos Paco y Vicente, es que estamos, en un terreno, inédito, así, literalmente, inédito, ¿por qué? Esta es la primera vez, que el más, alto funcionario, del gobierno, de México, esté en el banquillo, de los acusados, y, un poco, la lógica, de los fiscales, ha sido, no solamente, demostrar, que este, tenía vínculos, con el crimen, organizado, con el cartel, de Sinaloa, sino, cómo funcionaba, esta cadena, de corrupción, ¿no? Mira, esto es lo que escribió, uno de los fiscales, federales, la semana pasada, se llama, Brown Pierce, en uno de los escritos, dice, mientras ocupaba, un cargo público, García Luna, usó sus cargos, oficiales, para ayudar, al cártel de Sinaloa, a cambio, de sobornos, multimillonarios, en el juicio, el gobierno, no espera, que numerosos, testigos, incluidos, varios, ex miembros, de alto rango, del cártel, de Sinaloa, testifiquen, sobre los sobornos, pagados, al acusado, a cambio, de protección, dice, a cambio, de los sobornos, García, proporcionó, al cartel, de Sinaloa, fíjate nada más aquí, un paso seguro, para sus envíos, de drogas, información, confidencial, de las fuerzas, del orden público, sobre las investigaciones, del cartel, e información, sobre los cárteles, de drogas, rivales, estos pagos, los que le daban, a García Luna, permitieron, que en ocasiones, el cartel, recibiera advertencias, antes de los esfuerzos, de aplicaciones, de la ley, para detener, a los miembros, de cartel, y permitir, que los miembros, fueran liberados, si eran arrestados, entonces, esta sugerencia, fíjate, ya solamente, el enlistado, de un paso seguro, para los envíos, de droga, tú crees, que la gente, que colaboraba, con García Luna, no estaba al tanto, de esta alianza, de esta colaboración, con el cartel, a donde voy, es que, no solamente García Luna, no solamente, sus principales colaboradores, todo un sistema, que incluía militares, que incluía policías, que incluía funcionarios, del gobierno de México, de Felipe Calderón, fueron corrompidos, es toda una cadena, de complicidades, las que los fiscales, van a tratar, de exponer, de ahí, la importancia, de este juicio, yo creo que, por primera vez, y por eso, insisto mucho, estamos, en un terreno, no explorado, siguiendo la tesis, del querido Paco, la DEA, la CIA, sabían, de todo esto, es muy posible, es muy posible, que otra parte, de la, de la, de la inteligencia, de la DEA, se declare, hoy sorprendida, y que digan, no lo sabíamos, hasta que Jesús Zambada, en el juicio, del 2019, nos dijo, que había, le había dado, seis millones, eso, yo no sé, hasta qué punto, se puede sostener, así es que, cualesquiera, que sean las hipótesis, de trabajo, que estamos analizando, en esta mesa, es fascinante, Vicente, es fascinante, porque, este juicio, puede desnudar, las complicidades, del poder político, del poder mediático, que se benefició, de una guerra, contra los cárteles, de la droga, y de las complicidades, que se mantuvieron, desde el gobierno, de Felipe Calderón, con esos cárteles, déjenme, si me permiten, rescatar también, algo que surge hoy, me pareció, así como, extraño, ver la insistencia, de varios periodistas, que le rinden, pleitesía, a Ciro Gómez Leiva, y al propio Ciro Gómez Leiva, en redes sociales, insistiendo, anunciando, la presencia, del, del, abogado defensor, de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, en el programa, y, creo que, también es, importante retomarlo, porque es en esa corte, en donde el juez, Brian Cogan, sentencia, cadena perpetua, a Joaquín, Guzmán Loera, El Chapo, no sé si me quieran dar, su opinión, pero, aquí están algunas declaraciones, del abogado defensor, que, presenta, esta petición, del Chapo Guzmán, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, a su gobierno, para que, se rectifique, lo mal hecho, en tiempos de Peña Nieto, porque dice, que está recibiendo, un trato inhumano, un maltrato, en la cárcel, de máxima seguridad, en donde se encuentra, recluido, en Estados Unidos, vamos a ver y escuchar. Lo escrito, que luchara por su regreso a México, pero para conseguirlo, se necesita una acción, del gobierno mexicano, no es que usted pueda, acudir hoy, a un tribunal, a una instancia legal, necesita darse una acción, del gobierno mexicano, o no, 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 se ocupa, necesariamente, se ocupa una acción, el derecho de acción, es la, es aquella, es la facultad potenciativa, que tiene el particular, para acudir al Estado, con un interés jurídico, para que, para que se le respete un derecho, en este caso, yo sigo siendo su abogado, de Joaquín Guzmán, tanto en los procesos penales, como en el procedimiento de extradición, con ese carácter, yo voy a hacer un planteamiento, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, con, con un fundamento legal, ¿en qué? Un planteamiento legal, más allá de la carta, esa es la carta, a Esteban Mutzuma, ah bueno, yo, la, la carta que se le... Bueno, ahí están, declaraciones, de, José Refugio Rodríguez, abogado del Chapo Guzmán, entre otras cosas, dice, con Ciro Gómez Leiva, ante las condiciones, degradantes, que vive en una cárcel, en Estados Unidos, Joaquín Guzmán, le pide al presidente, Andrés Manuel López Obrador, que repare las violaciones, del gobierno, de Enrique Peña Nieto, en su caso, y busque los canales, para que regrese, a una cárcel, en México, Joaquín Guzmán Loera, le pide al presidente, que ponga atención, en las violaciones, a derechos humanos, que cometieron, Enrique Peña Nieto, y Luis Videgaray, al extraditar, hay que recordar, que Luis Videgaray, fue canciller, no solamente, secretario de Hacienda, al extraditarlo, a Estados Unidos, sin permitirle, defenderse en México, y que busque, cómo reparar, el daño, qué cosas, esta carta, estas declaraciones, en el día, en que inicia, el juicio, contra, Genaro García Luna, mi querido Paco, tus impresiones, tus comentarios, bueno, mira, en realidad, el Chapo, debió haberlo sabido, desde antes, él sabía, a lo que se exponía, que hubo irregularidades, que no se respetaron, algunos derechos, este, puede ser, pero la cuestión, es que son también, temas políticos, que no, va a dirimir, el gobierno, de Estados Unidos, en este momento, el Chapo, es una, de sus mayores presas, de captura, y de condena, de México, no creo, que lo vayan a hacer, el Chapo puede hacerlo, sí, pero él sabía, desde que escapó, de Almoloya, desde que, montó, todo, todo el espectáculo, que, que hizo, este, él sabía, las condiciones, que en las que, estaría en Estados Unidos, si, si, si lo llegaban, a, a llevar, a sabía, que Peña, no se iba a arriesgar, a tenerlo aquí, si, Peña tenía, bases legales, como Luis Videgaray, para enviarlo, y lo enviaron, este, puede, puede pelearlo, sí, se lo van a conceder, no, así de, de sencillo, Vicente, no se lo van a conceder, él puede seguir peleando, condiciones duras, pues sí, es un preso, de, 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 de mucho peligro, lo demostró, es un preso, que, 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 que es un trofeo, y que así, políticamente, no, se lo van a dar, lo puede pelear, lo va a pelear siempre, pues sí, pero, no se lo van a dar, lo puede pelear el presidente, seguramente, si el abogado lo dice, debe haber algunas bases, pero yo creo que en este momento, no hay condiciones, y el presidente no lo va a hacer. En el marco del arresto, en la recaptura de su hijo, Ovidio Guzmán López, ¿tiene algún otro sentido, alguna otra lectura, que, se pronuncie de esta manera, Joaquín Guzmán, lo era desde Estados Unidos, a través, de su abogado? Y mira, yo no le veo, la relación, ya es un caso juzgado, el del chapito, es otro, yo lo, lo dije, y lo comenté, lo comentamos, este, para mí, tiene más que ver, una, política, del ejército mexicano, que había sido ridiculizado, no creo que, que, que sea, que pueda ser usado, como una moneda de cambio, más allá de, de, de que si, este, es uno de los responsables, de la, de la exportación, a Estados Unidos, de fentanilo, que es una droga, 50 veces más peligrosa, ya se ha documentado, este, yo no creo que tenga que ver, y no creo que sirva, como una ficha, la, el, Chapo Guzmán, es, un premio, de, de leyenda, o de infame leyenda, el chapito, apenas la estaba construyendo, así que no hay peso, no hay nada, si no, no, no es como tengo este, como en los juegos de espías, no, tengo este espía, te lo cambio por este, no, no es el caso, el chapito no representa, la infame leyenda, que representaba, su papá, aunque, estaba construyendo, una leyenda, tan infame, como la de su papá. Mi querido Jaime, como ves esta petición, de, el Chapo Guzmán, a través de su, de su abogado, me llamó la atención, hace unas horas ver, algunos hasta se burlaron, de Ciro Gómez Leiva, que dicen, que es esto que parece, narcomanta, pero en Twitter dice, Joaquín el Chapo Guzmán, le manda un mensaje, al presidente López Obrador, desde una cárcel, de máxima seguridad, en Colorado, Estados Unidos, estará en el estudio, de, por la mañana, dice, precisamente, Ciro Gómez Leiva, José Refugio Rodríguez, abogado de Joaquín Guzmán, con este mensaje, pues, al presidente, de hecho, le preguntan, al final de la mañanera, ya sin micrófono, cuando, se está retirando, y dice, que no tiene, todavía, información, que no se puede pronunciar, seguramente, será un tema, que, que aborde, por, que entendemos, cómo se manejan, los temas, en la mañanera, el día de mañana, por ejemplo, mi querido Jaime. A mí, ya, francamente, de Ciro Gómez Leiva, puede esperarlo todo, creo que, Ciro Gómez Leiva, se ha dado cuenta, que, hacerle el caldo gordo, a los cárteles de la droga, entrar en su juego de victimismo, si vende, tiene ratings, ¿no? Pero, yo coincido, con el análisis, que ha hecho Paco, yo creo que, a ver, se acaban de fugar, en Ciudad Juárez, 30 presos, ¿no? El historial de fugas, casi, este, cinematográfico, del Chapo, no contribuye, literalmente, a la causa, que ahora presente, el abogado, con Ciro, es decir, no va a haber, están soñando, Estados Unidos, no confía, en el sistema penitenciario, ni en el sistema, de justicia, de México, así es que, pedir, no empobrecer, pero, evidentemente, como dicen los gringos, este es un wishful thinking, un, un brindis al sol, un deseo, nada más, que le dé cabida, que le haga eco, Ciro Gómez Leiva, eso es lo que yo encuentro, un tanto, penoso, ¿no? Patético, incluso, porque, es evidente, que, tú pregúntale a cualquier mexicano, que si creen que, Ovidio Guzmán, es mejor que se quede aquí, o que se vaya a una cárcel, de Estados Unidos, mucha gente dice, es que, aquí no podemos confiar, desafortunadamente, el sistema penitenciario, hay mucho, lo que pasó en Ciudad Juárez, fue, Dios mío, de pena ajena, de pena ajena, ¿cómo es posible, que se le hayan, el fugado, más de 30, todavía no capturan, a 19, que andan por ahí, entonces, en esas condiciones, México no puede garantizar, ¿no? ahora, está, yo creo, que en la estrategia, de los abogados, que están muy próximos, a la familia, de Ovidio, y de Joaquín, el Chapo Guzmán, está esta lógica, ellos saben muy bien, que esta técnica, del victimismo, del nacionalismo, hacendrado, muchos han de decir, no, ¿por qué? se lo llevan a cárceles, con los gringos, no, que pulian aquí, sus sentencias, esto es injusto, esto es hipocresía, también hay narcos, también aquí hay narcos, en parte tienen razón, ¿no? pero jugando este nacionalismo, de cartón, piedra, este tipo de personajes, se benefician, de las simpatías, de mucha gente, es como la gente, que fue, a manifestarse, contra la detención, de Ovidio Guzmán, en días pasados, entonces, mientras México, no tenga garantías, de que su sistema, penitenciario, es seguro, que su sistema, judicial, no está, plagado de jueces, que se venden, al mejor postor, yo lo veo, completamente, complicadísimo, complicadísimo, como dice el maestro Paco Cruz, que este, que esta petición, se produzca, así es que no, creo que estamos, ante, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, porque incluso, el presidente de México, sabe, él sabe bien, que el sistema, penitenciario mexicano, necesita ser, pues, modificado, cambiado, esta mañana, volvían, hablar de este tema, de cómo, el sistema penitenciario, a pesar, de los cambios, que se han introducido, pues, sigue siendo, sigue teniendo, un alto nivel, de riesgo, de escape, de corrupción, de introducción, de drogas, de introducción, de armamento, las famosas, celdas VIPs, entonces, en ese contexto, es muy complicado, querido Vicente. Así es, y ya más adelante, en lo que nos queda del programa, vamos a hablar, con Toño, y con nuestros amigos, sobre Lozoya, nuevamente, le aplazaron, la audiencia, Emilio Lozoya, que se extiende esa agonía, hoy se suponía, que la fiscalía, lo iba a imputar, o le iba, hoy se suponía, déjenme nada más revisar, para no cajetearla, se tenía programado, que hoy la fiscalía, lo acusara, por el caso de Breck, por el caso, que se le busca, que se le impongan, 46 años y medio, de prisión, y un juez federal, volvió a aplazar, ahora hasta el 10 de marzo, a las 12 con 15, la audiencia, pero bueno, harina de otro costal, nada más, abonando, a todo este diálogo, porque no, si me permiten decirles, yo creo, que la audiencia, de Sin Censura, así como yo, hemos, apreciado, siempre lo apreciamos, pero sobre todo, hoy, una mesa, como la que tenemos, con ustedes, Paco, Jaime, con opiniones, de compañeros, de amigos, de colegas, a los que apreciamos, admiramos, respetamos, y creo, que se tiene que repetir, esta mesa, y no va a ser, una vez más, ni dos veces más, en estos dos meses, nos dará para mucho, el caso, de Genaro García Luna, y espero, que nos dé, mucha carnita, porque, de esa manera, se confirmará, que está cantando, pero, a ver, por el momento, por qué no cerramos, con alguna reflexión, qué le dejan, a la audiencia, de Sin Censura, estas, cerca de 21 mil, personas conectadas, en estos momentos, en vivo, y en directo, en nuestros espacios, en nuestras trincheras, Paco, cerramos, primero contigo, Vicente, mira, que nos dejan, pues, conocer, a fondo, cómo funcionó, el sistema político mexicano, cómo se fueron, formando grupos de poder, para robar, para saquear, para delinquir, cómo formamos, o permitimos, que se formara, una clase política, a partir de, de 1946, que no era profesional, que no creó, servicios profesionales, de carrera, y que llegó, al poder, para saquear, al Estado, que no podemos, regresar, que no podemos, regresar, a lo que tuvimos, hasta el 30 de noviembre, de 2018, que hemos apostado, a partir de 2018, por un cambio, y que debemos, seguir por ahí, Genaro García Luna, es el retrato, de cada político mexicano, que ha habido, en el PRI o en el PAN, tenemos a Carlos, Jan González, a Carlos Salinas de Gortari, a Enrique Peña Nieto, a Felipe Calderón, a Vicente Fox, a Margarita Zavala, Genaro García Luna, es un retrato, así que, eso nos debe dejar, eso nos dejaron, los políticos del PRI, el PAN, eso nos dejó el sistema, llegaron, para servirse del poder, se han servido, y el juicio, solo va a desnudar, y pláticas, como esta mesa, van a servir, para eso, para documentar, y para mostrar, cómo, este tipo, de sinvergüenzas, llegó, para servirse, del poder, Vicente. Oye Paco, por cierto, sigue circulando, García Luna, el señor de la muerte, en las librerías, en las tiendas, de autoservicio. No, si mira, ahora más que nunca, está, es un libro vigente, es un libro, yo digo, no porque yo lo haya escrito, es un libro de consulta, me costó años escribirlo, me costó años investigarlo, este, desnuda, como es García Luna, pero desnuda, como han sido, cada político, de este país, y jefes policiales, que tuvimos, que llegaron al poder, para, no solo para corromperse, sino para formar camarillas, que servían al presidente, de la república, que sigue, sigue circulando, sí Vicente, pero, este, pues como yo te decía, el viernes, grabé los primeros promocionales, para el próximo libro, que debo terminar, y entregar el 31, de marzo, y este, pero de momento, García Luna, es una lectura, yo digo que es obligada, en este momento, arroba, Paco Cruz Jiménez, en Twitter, en Twitter, Francisco Cruz Jiménez, en Facebook, muy bien, Vicente, no, yo les agradezco, y también a Jaime, que es un gusto platicar, con ustedes dos Vicente, te mando un abrazo, y nos vemos pronto, por aquí, mi querido Paco, gracias, y mi querido Jaime, pues ve preparando, las maletas, maestro, para irnos a cubrir, el juicio del siglo, allá, Nueva York, digo, ¿a poco no extrañas, estas coberturas, tantos años, que has sido corresponsal, en el extranjero, para México, mi querido Jaime, Jaime, no sé si te pasa, a ti como a mí, pero, híjole, como que, le entra a uno la cosquillita, y dice, voy a empezar a preparar la maleta, y nos vamos, mi querido Jaime, ¿con qué cierras? Mira, yo quiero hacer una reflexión, que tiene que ver, una, es algo que, en lo personal, y como mexicano, me resulta, un tanto chocante, el hecho de que, los juicios, contra los narcos mexicanos, se tengan que celebrar, en Estados Unidos, y esto, visto por, si yo, si yo asumiera una posición, demasiado nacionalista, diría, este colonialismo judicial, me pudre, ¿no? Pero, por otro lado, tengo que aceptar, que México carece, de las herramientas, de los hombres, para enjuiciar, a estos líderes, de los carteles, de la droga, y otra reflexión más, yo creo que es lamentable, que, fíjate, estamos hablando, porque, el amaciato, entre el poder político, y los carteles, de la droga, viene de lejos, Vicente, de lejos, el hermano, de Carlos Salinas de Gortari, Raúl Salinas de Gortari, fue, uno de los principales, operadores, de los carteles, colombianos, eso está documentado, acreditado, como se enriqueció, el hermano, de Carlos Salinas de Gortari, jamás, jamás, en México, se les enjuició, y que pasó, durante la subsecretaría, frecuentes presidencias, todos estaban comprados, todos tenían vículos, con los cárteles, de la droga, ¿no? Entonces, ¿por qué hasta ahora? ¿Y por qué en un jurado? ¿Por qué en una corte federal, de Estados Unidos? ¿Por qué? Eso es para mí realmente muy triste, muy triste, aceptar que México aún no tiene las herramientas, la voluntad política, y sobre todo, a los magistrados, idóneos para enjuiciar a estos criminales, eso es la verdad, a mí me resulta muy triste, les dejamos todo este trabajo, a las Cortes Federales de Estados Unidos, que además son juez y parte, porque ellos nos van a juzgar, van a juzgar a los malandros mexicanos, y van a dejar que se vayan de rositas, los malandros gringos que los hay. Entonces, yo creo que esto es muy triste, y como reflexión de chismorreo, he notado, he notado, querido Vicente, con el curso de los últimos minutos, ya saltó la primera reflexión, de esta primera audiencia, y todo el mundo se pregunta, ¿de qué se ríe, Genaro García Luna? Porque todo el mundo ya dice, que por momentos se estaba riendo, Genaro García Luna, y yo me pregunto, ¿de qué se ríe, Genaro García Luna? ¿Será que le da gracia, el hecho de que muchos jurados, no quieren participar, en este juicio, que se quieren escaquear, como de lugar, o será, que se está riendo, porque sabe, que pueden salir, de la coladera, toda una mierda, de complicidades, no lo sé, exactamente, querido Vicente, así es que, vamos a estar a la expectativa, vamos a ver, qué da de sí, este juicio, y como siempre, agradecido contigo, y gracias, también agradezco, el haber estado, con el maestro Paco Cursa, quien yo respeto, y estimo mucho, gracias por esta mesa, querido Vicente, y nos vemos, mañana, o, si se ofrece, no, no, nos vemos en No Apto Paracínicos, en un ratito, no, exactamente, en No Apto Paracínicos, en aproximadamente, una hora, empezamos a transmitir, a las 14 horas, apúntense, apúntense, por favor, súmense a No Apto Paracínicos, transmitimos, todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 14 horas, síganos, también a través, de nuestras redes sociales, arroba Jaime Journo, y también, en nuestro espacio, en La Jornada Sin Fronteras, de nuestro gran periódico, La Jornada, un abrazo, querido Paco, querido Vicente, gracias, maestro, el maestro Jaime Hernández, oye, dime, ¿qué? ¿echamos los calzoncitos, en una bolsa, aunque sea de esas de súper, y nos subimos al avión, o qué? Órale, ya va, un abrazo, mi querido Jaime, el maestro Jaime Hernández, hablando con nosotros, sin censura, y que,